hola qué tal mis amigos de viralcitos sean bienvenidos a mi canal de youtube y recuerda suscribirte como de saber el conjunto mexicano venció al equipo catracho con 2 a 0 y se clasificó a la siguiente copa américa la selección mexicana logró lo imposible luego de caer con 2 a 0 en el partido de ida lograron empatar a honduras en los 90 minutos a través de los goles de luis chávez a los 43 y edson álvarez en el minuto agregado ya en la tanda de penales ganaron por 4 a 2 y no sólo clasificaron a las seis finales de la liga de naciones de concacaf sino también consiguieron un cupo a la siguiente edición de la copa américa que se realizará el próximo año el día de hoy vamos a ver este periodista catracho que habla con sinceridad que en méxico es un justo ganador y con justicia pasó a la siguiente copa américa porque honduras solamente se tiró en el suelo y sólo defendía sin más para amores escuchamos este catracho y déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios crack partido de méxico contra honduras yo soy hondureño y se les soy sincero yo no sentí que ha sido robo los que andan diciendo que fue robo lo más probable es que no hayan visto el partido si el arquero se adelanta 10 veces 10 veces se repite penal siempre ha sido así nos guste o no otra cosa si nos dedicamos a perder tiempo es obvio que el tiempo después se va a reponer no entiendo por qué estas instancias siguen jugando a perder tiempo sabiendo que después se repone la totalidad de tiempo se agrega nueve minutos extra y en esos nueve minutos extra no se juegan los nueve minutos porque estuvieron perdiendo tiempo es obvio que se va a agregar un minuto más en todos los partidos y en todas las ligas del mundo es así nos guste o no otras cosas que a veces nos favorezca y a veces no nos favorezca pero es la realidad y mala suerte que en el último minuto nos metieron un gol más todo el mundo diciendo que es un robo escandaloso que no sé qué como si hubieran pintado un final un penal que no era o como si hubieran sacado una roja que no era la roja que sacaron nos la tenían que sacar no podemos discutir eso saben qué es lo que me molesta que honduras podía golear a méxico en el primer en el primer tiempo tuvimos oportunidad de meter tres o cuatro balones clarísimas y nos las aprovechamos acá en honduras tuvimos para meterles más de dos goles ok a lo que yo voy es que si sabemos que podemos golearnos y que tenemos con que golear y que sólo necesitamos un miserable gol para dejarlos eliminados porque nos encerramos atrás todo el partido yo prefiero perder intentando lo que es perder metido atrás se dice que defender también en el fútbol sí pero defender y contraatacar no defender y que después le quedó una bola un atacante honduras y que esté solo arriba que no puede hacer nada todos están hablando del arbitraje del robo que no sé que hay nadie critica el planteamiento del partido defendimos muy bien perfecto pero no vas a defender bien en 90 100 120 minutos por muy buen defensor que seas tienes que atacar la mejor defensa es el ataque y sé que muchos hondureños se van a enojar conmigo pero gente hay que ser sincero si perdimos mucho tiempo se va a reponer mucho tiempo es algo de lógica si el arquero se le se adelanta 10 veces 10 veces repite el penal es cosa de lógica en todos los partidos es así la roja que nos pitaron fue una roja justa se están quejando de que al arquero le sacaron doble amarilla no lo expulsaron una vez que inicia la tanda de penales el conteo de amonestaciones se reinicia entonces el arquero ya en penales no tenía ninguna amonestación por eso ya tenía solo una amarilla cuando le sacaron amarilla durante la tanda de penales yo vi todo el partido y para mí el árbitro cuando tenía que pitar a favor de honduras pito a favor de honduras cuando tuvo que pitar a favor de méxico pito a favor de méxico se repuso el tiempo que tenía que reponer todo para mí todo estuvo bien sinceramente otra cosa es que hayamos tenido la desdicha que nos metieron un gol a último minuto pero no fue un robo en el aspecto de que nos pitan un penal que nos dieron más tiempo y en ese tiempo extra que dieron nosotros podríamos haber metido un gol o ellos pudieron haber metido un gol no es como que nos amarraron de manos y le dieron un minuto más a méxico me explico entonces hay que saber perder y no me van a decir antipatria que yo soy con que veo hoy con méxico que no sé qué por si ustedes no nos robaron el partido porque sinceramente no siento que fue así yo soy una persona sincera y objetiva y claro que me duele que hayamos perdido y claro que tengo la esa emoción por mi país pero no me dejo llevar por la emoción antes que nada hay que ser sinceros hay que ser un hombre y no dejarse llevar por los colores de la camiseta cuando ganamos hay que celebrar y cuando perdemos hay que saber perder